Estimados amigos, muy buenas noches ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a presentar sobre mi tag de Cobra Kai Primera, las películas, la primera que me gusta es la primera, mi primera favorita Luego viene la tercera, la segunda y la cuarta En las películas, en la serie al revés, la cuarta temporada Luego va la primera, luego va la tercera y al final la segunda En temas de capítulos favoritos, la temporada me gustó el 6 No porque ella muestra un personaje, me gustó mucho porque en ese capítulo Trataron de recordar lo que marcó a los jóvenes de los ochentas En el bello de Cobra Kai En el capítulo 9 de la primera temporada Cuando Johnny y Daniel comenzaron a interactuar Me gustó mucho esa conversación en el bar cuando empezaron a recordar sobre el tema con Ali Y las enseñanzas que tuvieron con Miyagi y con Chris El capítulo 10 de la tercera temporada, espectacular Toda esa escena de secuencias de Vietnam E incluso el tema en cómo Daniel y Johnny trabajaron en el chico para tener a Chris El capítulo 10 de la cuarta temporada, muy bien realizado Y entender la filosofía que iba a presentar Terry Silver en la quinta temporada Personajes favoritos El primero es Halcón, uno de los mejores y muy desarrollados La segunda tenemos a Tori, muy bien su desarrollo que hemos tenido en las temporadas Chosen, que será de nuevo uno de los mejores puestos Y Terry Silver por ser un gran personaje y una nueva amenaza que vamos a ver Bien, sobre mis peleas favoritas tenemos Chosen vs. Daniel Las dos peleas de Chris vs. Johnny Terry Silver vs. Robby Daniel vs. Chris Miguel vs. McCoy Y Samantha con Tori Muy buenas peleas Otra de mis selecciones favoritas Chosen, entrenando con Daniel Johnny y Miguel en el concierto de Snyder Espectacular, me encantó ser Viendo también cómo Terry Silver y Chris se unen Y me gustó todo ese tema de cómo empezaron a lidiar con los temas del pasado Otro punto que también me gustó fue la reconciliación que hay entre Robby con su padre Uno de los mejores momentos emotivos Y creo que una de los mejores es Daniel viendo a visitar la tumba de Sundari En el capítulo 5 de la temporada, bueno que fue chocante y espectacular Otro punto importante también son las canciones favoritas Las que me gustan Por ejemplo, The Show Must Go Y I Want It Out de Quill Muy buenas sombras Broken Ever De la primera periódicula de Karate Kid Junto con George Dabez Open Arms Que aparece en el despedida de Ali con Johnny El capítulo 10 de la temporada 3 Glory of Love También otro temazo Bueno, y también de la tercera película Listen to your heart Temazo Que también repercutió mucho En esa canción Con el solo de guitarra que le hacen Espectacular Y obviamente Obviamente todo esto Que les he comentado Es muy buen tag Y algo para terminar Mi dueño favorito es mi yaido Y sé que en esta quinta temporada Vamos a conocer más Acerca de los orígenes Me gustó mucho la técnica De los puntos de presión Muy buena Y espectacular Porque ya Ya me parece un poco Sacada de pelos Que hagan lo mismo Pinta la cierca La grulla Otras técnicas Y creo que mejor con La técnica de los puntos de presión Y con la incorporación en Chosen Le vamos a dar más técnicas Nuevas Que van a hacer que mi yaido Se sienta más fresco Y mucho mejor desarrollado Gracias